Yo, como saben, soy deportista, me gusta correr, pedalear, nadar, etc. y buscar retos de ultradistancia. En este caso sí es un reto de ultradistancia corriendo. Son seis días en el Everest. Sin embargo, es corriendo y es por todos los Himalayas. No es para hacer cumbre, te digo, esa sería otra disciplina distinta, con otra preparación y todo. Entonces, aquí es una carrera de seis etapas, o sea, es decir, seis días, corriendo por diferentes lugares de los Himalayas, incluido el Everest, ¿ok? Con un ascenso, lo difícil ahí, lo interesante, y para lo que me estoy preparando muchísimo, son los 29 mil metros de ascenso acumulado que hay. En los seis días, si tú sumas el acumulado de ascenso, son 29 mil metros, ¿verdad? Claro, tengo mi coach, obviamente mi coach que tiene experiencia en este tipo de retos. Yo confío mucho en él y me pasan las rutinas. Pero básicamente, ¿qué consiste? Pues acumular de 16 a 18 horas a la semana de entrenamiento, incluidos ascensos. Mucho trabajo de fortalecimiento de piernas, ir a trabajar a las montañas que tenemos aquí alrededor. Y también tengo un simulador de altura, que es donde yo me conecto, una rutina de una hora diaria, para poder simular la altura que no nos dan nuestras montañas que están aquí alrededor, 6, 7 mil metros más o menos, que es lo que puedo yo simular que estoy en esos lugares. Y pues aquí corro por toda la región de la sierra. Aquí sí, sí, he hecho carreras parecidas. Y dentro de mi preparación, o sea, de aquí a noviembre, que es cuando salgo para allá, voy a correr algunos ultras de 100 kilómetros, de 50, de 80, en ese Inter. No, todavía no había ningún inscrito. Entonces, no, yo creo que hasta ahora es lo único mexicano que voy a decir. Me empecé a meter en el mundo de la bicicleta de montaña, después me empecé a meter al mundo de la escalada deportiva en roca, y luego me empecé a meter al mundo de la bicicleta de ruta, y luego los triatlones, y luego nadar aguas abiertas. Y así me he ido una cosa con otra, y siempre queriendo ser más cosas, va a Ultraman, Ironman, este... fui al desierto del Sahara también a competir en bicicleta de montaña, he ido a Costa Rica, he ido a muchos lados. Gracias.